El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves su intención de sostener una «segunda» reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el «gran éxito» de su encuentro de esta semana en Helsinki. La cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto para el verdadero enemigo de la gente, los medios de noticias falsas. «Estoy deseando nuestro segundo encuentro de modo que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas», apuntó Trump desde su cuenta de Twitter, sin ofrecer detalles acerca de posible fecha y lugar. «The summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the fake news media. Y look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terror y SME, security for Israel, nuclear, Donald J. Trump. Arroba Rial Donald Trump Juli 19, 2018 Entre ellos, el mandatario citó la lucha contra el terrorismo, la seguridad en Israel, proliferación nuclear, Ucrania, los ciberataques y Corea del Norte, entre otros. Hay muchas respuestas a estos problemas, algunas fáciles y otras difíciles, pero todos pueden ser solucionados», agregó, proliferación, ciberataques, trade, Ukraine, Middle East, peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard to test problems, but they can always solve it, Donald J. Trump Arroba Rial Donald Trump Juli 19, 2018 En su encuentro con Putin en Helsinki, el pasado lunes, Trump desató la polémica al desautorizar los informes de sus agencias de espionaje sobre la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. Seis políticos y medios en EU acusan a Trump de alinearse con Putin. No obstante, el presidente, que recibió un aluvión de críticas en Estados Unidos, matizó sus declaraciones un día después al asegurar que se había expresado mal y que sí creía que Rusia había interferido como han indicado los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que mostró su total confianza. El martes 17 de julio, un día después del encuentro entre ambos líderes, Trump afirmó que su controvertido encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue incluso mejor que su gran reunión en Bruselas en la cumbre anual de la OTAN, en la que exigió mayor gasto en defensa por parte de sus aliados. Aunque tuve una gran reunión con la OTAN, recaudando vastas cantidades de dinero, tuve un incluso mejor encuentro con Vladimir Putin de Rusia, señaló Trump desde su cuenta de Twitter. «Tristemente, no ha sido reportado de esa manera las noticias falsas se están volviendo locas», agregó en su habitual referencia peyorativa a los medios de comunicación críticos con su gestión. Con información de FAE «Trist увидеть la